Cáncer, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy miércoles, como todos los miércoles 2 de octubre de 2024, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo, así como números de la suerte. Recuerda que esta es una lectura general. Si alguna parte del mensaje no se relaciona contigo, déjala fluir para que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Veamos, amiga, amigo de Cáncer, cómo estamos en estos días. Cáncer con buenas noticias que llegan hacia ti, buenas noticias que ya hablan de un alejamiento y de un nuevo camino que se abre ante ti. Un nuevo camino bastante bendecido, pero eso sí, con un alejamiento de lo pasado. El pasado que se queda atrás. Mira que me aparece una gran noticia que llega entre esta y la próxima semana. Está muy cerquita. Ojo, no es para todas las personas de cáncer. Ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo. Esta noticia es con respecto a un alejamiento y este alejamiento te permite crecer, te permite avanzar. Es posible que este alejamiento se trate de un compañero, una compañera que te trataba mal en el trabajo. Puede hablarme de un cliente que no te satisfacía, que no pagaba a tiempo sus cuentas y ahora ya no va a ser tu cliente. Esta persona como que no era favorable para ti. Y este alejamiento yo lo veo positivo. También me puede hablar de tu alejamiento, de que tú renuncias, de que tú eres despedida, despedido, pero que eso te abre las puertas para nuevos caminos. De todas maneras, es algo muy positivo para ti. Mira que esta carta es bastante favorable. Esta carta de la sacerdotisa que me habla de nuevos aprendizajes, de nuevos conocimientos. Puede hablarme de un nuevo trabajo. Puede hablarme también de un nuevo proceso de educación. Por ejemplo, salir de una carrera para entrar a otra. También me puede hablar de salir de un trabajo para ingresar a un nuevo trabajo, pero viene con buenas noticias. Ok, vamos a ver qué más me dicen las cartas para mi gente linda de cáncer. Cáncer. Sí, veo una renuncia o veo un despido. Veo una situación de destrucción de lo pasado. Ahora bien, se rompe un contrato, pero créeme que se abren las puertas de inmediato prácticamente para empezar a trabajar en otro lugar. Créeme que viene con novedades positivas. Esta carta que es la torre me habla de una destrucción, algo que se destruye, algo que se rompe. Parece que se ha estado unida o unido a ese lugar o a esa persona por bastante tiempo. Y ahora este nuevo camino que se abre ante ti es un camino de generación, de generación de riqueza, de generación de prosperidad. Yo veo que las cosas van a salir bien a fin de cuentas. De acuerdo, sé que es un proceso complicado. Siempre una renuncia, siempre un despido, pues implica un proceso complicado y difícil de superar. Pero me dicen las cartas que prácticamente de inmediato ya encuentras la forma de salir adelante. Esta carta me habla de negocios propios, me habla de trabajos autónomos, me habla también de generación de prosperidad y de abundancia. Felicitaciones. En medio de todo esta, de esta separación, de esta destrucción, pues las cosas salen bien. Amiga, amigo de cáncer. Yo veo que también tú estabas cansado, estabas cansado de este lugar. Y ahora como que se abren, no, muy buenas cartas, excelentes cartas, mi amiga, mi amigo del signo cáncer, de verdad. Porque mira, esta destrucción ya implica que había un cansancio, que había un agotamiento de tu parte. Este nueve de bastos me indica que estabas cansada, cansado de ese lugar. Y en cambio, este diez de copas me estaría hablando de que el nuevo camino que se abre ante ti, que habla de alejamiento. Sí, sin duda, va a traer más satisfacciones, más alegría. Es en un lugar en el que tú trabajaste antes o en una ciudad o en un país donde tú vivías antes, pero tiene mucha relación con el pasado. También me puede hablar de una relación contractual con un hermano, con una hermana, con alguien que te conoce y a quien tú conoces desde hace mucho tiempo. Porque esta carta me habla mucho de relación con el pasado. Así que, amiga, amigo de cáncer, yo veo que esta noticia, que sin duda implica una destrucción, algo que se daña, no es algo ni sorprendente ni algo negativo. Por el contrario, sale como cartas muy, muy positivas para ti. Vas a generar más producción, vas a generar más ventas, viene con más trabajo y con más beneficios para ti. Mira que este diez de copas es una magnífica carta que me habla de tranquilidad, que me habla de alegría. En ese sentido, este proceso que incluye, sí, una destrucción, no se da en malos términos, no se da con peleas, no se da con dificultades. Yo veo que las cosas salen expeditas, de hecho, y que te permiten tener un aprendizaje y un desarrollo. Un desarrollo que va a ser favorable para ti y favorable para tu familia. Así que, felicitaciones. Mucho ojo con esta carta. Si sales de una renuncia, de un despido próximamente, me dicen las cartas que acudas a tu pasado, que acudas a alguien de tu pasado, que acudas a un trabajo donde trabajaste previamente, como que se te van a abrir las puertas ahí. ¿De acuerdo? Así que, felicitaciones, amiga, amigo de cáncer. Ahora, obviamente no es para todas las personas. Hay cientos de millones de personas del signo cáncer en el mundo. Es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo aquí en el canal. Son abiertas al público, son gratuitas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Ok, vamos a ver para mi gente bellísima de cáncer que me dicen las cartas en estos días. Cáncer en materia de dinero y de trabajo. Cáncer para algunas personas. Veo que están en un compás de espera, un compás de espera que no va a ser muy largo, no va a ser muy largo porque veo que ya hay inicios, pero son inicios de los que debes tener un poquito de cuidado porque hay ciertos riesgos y hay cierta violencia que podría presentarse. Vamos a ver. Mira, cuatro de espadas es una carta que me habla de una espera, un tiempo de espera porque la pelotita en este momento no está en tu cancha, está en cancha de otras personas. También me puede hablar de cierto agotamiento y de este tiempo que tú necesitabas para recuperarte, un tiempo de descanso. De inmediato me aparece el haz de bastos. El haz de bastos me habla de nuevos inicios, inicios en materia laboral. Este haz de bastos me habla de inicios en los que pones tu fuerza, tu fuego. Por eso me habla de trabajo. Y por último me aparece este cinco de espadas. Esta carta sí no me gusta mucho porque me habla bastante de violencia, de gritos, de situaciones complicadas. Puede hablarme, por ejemplo, de personas que empiezan a trabajar en ámbitos, por ejemplo, de litigios en el que hay violencia. Puede hablarme de ámbito penal. Si eres abogada, si eres abogado. Puede hablarme también de, por ejemplo, acudir a un trabajo. Tú heredas un trabajo, una empresa, un negocio de alguien y está con muchos líos de esa herencia y te empiezas a pelear con hermanos, con hermanas. Puede hablarme también de una situación, por ejemplo, de un cambio de casa a un barrio en el que hay ciertos niveles de violencia, ciertas peleas, ciertas dificultades. Así que abrir bien los ojos a cuidarte mucho de eso. Puede hablarme de un nuevo trabajo en el que haya personas muy ambiciosas y muy envidiosas también. Así que si empiezas a trabajar pronto, me dicen las cartas, que abras bien los ojos. Comunícate con todos. Trata de hacerte amiga y amigo de todos, pero ten mucho cuidado porque puede haber personas un poco traicioneras. Bueno, en principio te veo bien. Te veo bien. La persona de la que debes cuidarte va a ser tu jefe o va a ser el dueño de ese departamento. Ya vamos a ver por qué. Nueve de copas, una carta que me habla de felicidad, de alegría. A ti te veo cáncer con mucha alegría por este nuevo trabajo, por este nuevo departamento, por este nuevo curso, por esta nueva situación que se presenta ante ti. Te veo muy bien, pero hay una persona probablemente de signo Aries, pero no necesariamente, pero sí tiene cierto nivel de poder. Puede ser un hermano mayor tuyo, puede ser el dueño del departamento, puede ser un jefe y esta persona es la persona como muy agresiva. ¿De acuerdo? Y de esta persona debes cuidarte un poquito. Es una persona un poquito agresiva, un poquito molestosa, así que debes abrir bien los ojos, no dejarte, obviamente no dejar que esta persona pisotee tu integridad, tu dignidad y seguir adelante. Te veo con cierta angustia por esta situación, pero créeme que si actúas con suficiente inteligencia, con suficiente tranquilidad, de manera muy estable, créeme que nada va a pasar. Y además como que esta persona va a cambiar mucho de actitud una vez que te conozca mejor, porque recuerda que estamos en un proceso nuevo. Mira que este paje de espadas me habla de esa angustia, de esa preocupación. Sin embargo, esta carta del sol, así se llama esta carta en otras barajas, el sol me habla de nuevos amaneceres y de atraer bendiciones, así que es una muy buena carta. Por último me aparece esta reina de oros, una reina de oros que me indica que viene estabilidad, viene tranquilidad. Esto va a tomar tiempo. Yo creería que por lo menos unas seis, siete semanas hasta que esta persona te empiece a conocer mejor, sepa que no puede meterse contigo de manera tan agresiva y se le bajen los humos, porque yo veo que en este momento está como muy agresivo, muy intolerante. Pero yo veo que las cosas van a salir bien, vas a lograr estabilidad en ese trabajo, en ese departamento, en esa nueva situación a la que tú te estás cambiando. Además, como te digo, es un nuevo amanecer para ti, muy positivo además. Esta carta es muy buena porque me habla de atraer bendiciones, igual que el sol atrae a los planetas. Y además está justo debajo de ti, de esta carta que te representa a ti. Felicitaciones porque las cosas salen muy, muy bien. Yo te había mencionado que probablemente era de signo Aries de esta persona, pero también puede ser de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio. Así que, mira, más allá del signo, lo importante es que en esta nueva etapa de tu vida te cuides, te cuides de personas violentas, te cuides de personas que quieran quitarte lo tuyo y las cosas van a salir muy bien. ¿De acuerdo? Así que, cáncer, a seguir con todas las bendiciones que promete esta lectura. Escribe amén abajo en los comentarios para que recibas muchísimas bendiciones. Y vamos a ver una tercera lectura. Y como siempre te voy a pedir, ya debes estar cansada, cansado por lo que siempre pido, ayúdame con un me gusta, que es una gran manera de apoyar mi trabajo, de apoyar al canal. También me ayudaría muchísimo si tú puedes compartir los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, vamos a ver. Cáncer, cómo estamos en estos días en materia de dinero y de trabajo. Cáncer, cáncer, cáncer. Veamos qué me dicen las cartas. Cáncer, con ganas de quemarlo todo, de avanzar, de crecer, de volver a tus raíces, de volver a ese trabajo del pasado. Mira que me están saliendo cartas muy similares a la primera lectura. Yo creo que estas tres lecturas están bastante conectadas. Caballero de bastos, gran carta que me habla de trabajo, que me habla de esfuerzo. Yo te hablaba de que los bastos me hablan de poner tu fuerza y aquí estás tú con la fuerza en tus manos lanzándote a esas nuevas oportunidades. Ni tan nuevas, de hecho. Porque mira que me aparece el seis de copas que me habla mucho de unión con el pasado. Y por último me aparece este ocho de copas que me habla de abandonar algo. Así que mira, yo veo aquí para algunas personas del signo cáncer que están dejando su casa anterior, su casa del pasado o donde han estado viviendo bastante tiempo para alejarse. Están dejando un trabajo para alejarse. Están dejando un país para alejarse, irse a otro país. Yo veo aquí un deseo de crecimiento, un deseo de avance. Ok, veamos. Ahora, en este avance las cosas salen bien. Pues en principio, muy bien, pero con este bloqueo. Vamos a ver por qué. Veamos. Mira que viene un dinerito, viene un dinero y es importante. Ok, no de inmediato al parecer, pero ya vamos a ver. Mira, este este ocho de espadas me habla de ciertos bloqueos. Puede hablarme de deudas, puede hablarme de dificultades en las que ya estás en este momento. Sin embargo, viene un dinero. Este dinero te permite salir de estos bloqueos, te permite salir de estas deudas. Este dinero llega de la mano de alguien de signo géminis, de signo libra o de signo acuario. Ok, esta persona que te da este dinero, pues este dinero te permite salir de estos bloqueos. En principio es una buena carta y no es una buena carta. Esto está de los bloqueos, pero si es una buena lectura al indicarme que este 10 de oros llega para apoyarte y para salir de estas dificultades. Yo veo que terminas pagando algunas deudas, terminas de cancelar algunas obligaciones que tenías. Veo que ya tienes la oportunidad de salir, que es lo que tú deseabas. Este dinero llega hacia ti en las próximas 3, 4 semanas. Bueno, es una cantidad interesante que llega hacia ti. Como te digo, te va a permitir salir de estas dificultades y avanzar. Buenas cartas, buenas cartas. Sigue muy pendiente el hecho de avanzar, de crecer. Parece que ya descubrí quién es la persona que te da un nuevo trabajo o te da un nuevo departamento porque, como te decía, viene una salida. Avanzas de un lugar para avanzar hacia otro lugar. Mira que me aparece este rey de copas. Este rey de copas habla de ti porque tu signo es un signo de agua y las copas hablan del elemento agua. Yo te veo con madurez, con tranquilidad, esta situación de avance e incluso estas deudas no están de alguna manera echándote al dolor completo. Tienes preocupaciones, lo natural, pero me dice que tienes la madurez suficiente como para poder enfrentar estas dificultades. Por otra parte, me aparece este rey de espadas, una carta que me habla de personas del signo Géminis, Libra o Acuario y finalmente me aparece esta reina de bastos. Mira que empezamos con un caballero de bastos y ahora con una reina de bastos, con tus ganas de trabajar, con tus ganas de crecer, con tus ganas de avanzar. Así que amiga, amigo de cáncer, yo veo que recibes una liquidación, recibes una jubilación, recibes algo de lo que estás dejando atrás. Dejas atrás tu antigua casa, por ejemplo, y recibes la garantía que habías dejado al principio. Recibes esa garantía, con esa garantía puedes cubrir algunos costos de la mudanza y ahora puedes avanzar. Recibes la liquidación de tu trabajo anterior y eso te permite cubrir algunas deudas y avanzar hacia un nuevo trabajo. Si es que es un nuevo trabajo o un nuevo departamento, al parecer el contrato que firmas es con alguien de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Pero en todo caso yo veo muchas ganas de trabajar, muchas ganas de crecer, muchas ganas de avanzar. Si es que tú tenías pensado una migración, me dicen las cartas que también se abren las oportunidades para hacer esa migración y eso va a tomar algunas semanitas, pero yo creo que vas a estar preparada, preparado para hacerlo. Así que felicitaciones. Cáncer, tres bonitas lecturas para ti. Vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días son 2, 3 y 8. 2, 3 y 8 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.